¿Qué es mi ayuda? Hemos comprendido que tú nunca nos vas a dejar, Padre Iglesia de Dios, Él nunca te va a desamparar Aunque muchos se levanten contra ti Aunque muchos te den la espalda Aunque muchos te dejen en el camino Él siempre estará contigo para fortalecerte Miren tu socorro de parte de Dios para tu vida No temas, Señor No temas Porque yo Estoy contigo No temas 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 Te has dejado tu primer amor Yo te levantaré, te dice el Señor Restauraré el tabernáculo caído en tu corazón Te voy a levantar, te dice Dios Reconozco que yo Ya no soy el mismo Su padre Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo Reconozco que yo Ya no soy el mismo He dejado atrás Perdóname Mi primer amor Perdóname Señor He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor He dejado atrás Mi primer amor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Y te buscaré Hasta encontrarme Y has dejado Estás afanado en los quehaceres de esta vida Y has olvidado lo que Dios te demanda por su palabra Hoy recuerda las primeras obras en tu vida Reconozco que yo ya no soy el mismo Reconozco que yo ya no soy el mismo He dejado atrás mi primer amor 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 Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré Tu gloria rey Hasta encontrarte Oh, Señor Oh, abrázanos, Señor, con tu amor día a día Solo de ti viene nuestra fuerza, Rey de Reyes Si le fallaste a Dios Y hoy te sientes arrepentido Hoy Él te extiende sus brazos y sus manos De amor y de misericordia No importa donde estés Él te levantará Hay un gran dolor En mi corazón 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 Y sé que débil fui Hay un gran dolor En mi corazón Porque te he fallado Y sé que débil fui Me presento ante ti Con mis manos levantadas Ofreciéndote mi vida Con mis manos levantadas Y te la entrego a ti, Señor Me presento ante ti Con mis manos levantadas Sabiendo que yo Lastimé tu corazón Lastimé tu corazón Perdóname 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 Perdóname, Señor Te entrego mi vida Perdóname 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 Perdóname, Señor Perdóname, Señor Te entrego mi vida Abrazame, Señor Abrazame, 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 Señor Señor Ayúdame, Señor De perdóname, Señor Perdóname, perdóname Señor, entrego mi vida, abrázame, abrázame, abrázame Señor, entrego mi vida. Sáname, sáname, sáname Señor, entrego mi vida. Pon tu mano en tu corazón, ahora dile Señor, sana mi corazón, restáurame, estoy arrepentido, siento un fuego muy apacible. Bien, ahí está tu presencia, siéntelo, no, 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 ya sé, no, 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 ya sé, no, no, ya sé, no, 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 ya sé, me obrázame Señor. Amén. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Es tiempo de que levantes tus manos y tomes fuerza y empieces a hacer la obra que él te ha mandado, no desmayes. Una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, una gota bastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, porque hoy quiero cambiar este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, yo te pido que me lleves junto a ti, este duro corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Solo levanta tus manos y dale gracias, donde tú estés, donde te encuentres, hoy viene el manto de gloria sobre tu vida, tu tabernáculo de adoración es restaurado, me refiero a adoradores, adoradores que quebrantan su corazón, adoradores que derraman su corazón delante de la presencia de Dios, y que viven cada cosa que cantan, adoradores en espíritu y en verdad buscaré Dios. Quiero llorar en tus brazos, decirte el cuanto te amo, cuando siento desmayar, encuentro que tus manos me toman, me empiezas a abrazar y a mimar, reconozco que tú eres mi padre, que tú eres todo para mí Señor. Estoy aquí, en tus brazos Jesús, en tus brazos Padre, estable Señor los tabernáculos queridos. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, en tu mano para ti, que tú eres mi padre, que tú eres mi padre, que tu eres mi padre, que tú eres mi padre, que yo eres mi padre, ... ayúdame Señor, ayúdame Señor, se me agotaron las fuerzas, en mi padre, que tú eres mi padre, que tú eres mi padre, tus brazos. Abásame Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y si de cada Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Queremos Señor llorar delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón agradecido Señor Como el Señor está rebosando Día a día nuestras vidas Como no amarte Como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir tu santo nombre Señor Ayúdame Señor Se me botaron las fuerzas Aleluya Quiero llorar como un niño Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Y decirte Que sin ti Sin ti no puedo vivir Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame te pido Ayúdame te pido Espíritu Santo Tómame tus brazos Tómame tus brazos Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Paralelo y salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dicen Y dicen Paralelo y salvación Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Cuando pasas los momentos del desierto Y sientes un silencio Y no encuentras respuesta Hay una palabra profética para ti Que cuando Dios está en silencio Es porque está preparando algo para tu vida Solo espéralo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi amigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Mis enemigos Se levantaron contra mí Espíritu Santo Y dicen Espíritu Santo Para Él no hay salvación monet arriba Sol Precisión Apíritu Santo Se levantaron contra mí Y dice Para él no hay salvación Espíritu Santo Aleluya, Jesús Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Tú eres mi amigo Consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos Amado Espíritu Santo Y tu calor En los momentos más difíciles de mi vida, Señor Nunca me dejaste Nunca me desamparaste Él no te desampara Siervo amado de Jesús A veces Que mi alma Quiere ya Desfallecer A veces Que mi alma Quiere ya Desfallecer A veces A veces En las luchas Mi alma Siente ya Desfallecer Pero siempre Tú me dices Yo soy Tu fortaleza Pero siempre Tú me dices Tú me dices Tú eres tu fortaleza Yo soy Tu fortaleza Nunca me dejaste Unido estará Nunca me dejaste Nunca me dejaste Unido estará Aleluya Jesús Siempre me consolaste Siempre lo harás Siempre me consolaste Siempre 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 Lo harás Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Siempre Ahí está el Rema de Dios Ay Dios Por una palabra Sobre tu corazón Nunca me dejaste Conmigo Estarás Nunca me dejaste Conmigo Estarás Siempre Siempre Me consolaste Siempre Siempre Te lo harás Siempre Me consolaste Siempre Lo harás Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Donde tu estés Recibe el manto Con tu mano Con tu mano Señora En mis manos Caminemos juntos Todas las millas Todas las millas que hay que caminar Hermano Toma la mano De Jesús Y junto con Él Camina No estás solo Levanta tu cabeza No estás solo Él te toma Él te toma en sus manos Toma mi mano Caminar contigo Quiero Ayúdame Ayúdame Toma mi mano Caminar contigo Quiero Ayúdame Aunque mi alma Sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Aunque mi alma Sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Ayúdame Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Fortaléceme Soy de tus fuerzas Oh sí señor Precioso Jesús Tú eres genable Manantial de agua Vive en medio del desierto ¿A dónde más podemos ir, Señor? ¿A quién más podemos acudir, rey de rey, sino a ti? Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Toma mi mano, caminar contigo quiero, ayúdame. Aunque mi alma, sienta desfallecer, te ganaré, te seguiré. Aunque mi alma, sienta desfallecer, te ganaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme. 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 Jesús, amado Padre, esa adoración penetre los corazones de tus hijos. Jesús, a que ellos puedan, Señor, en los momentos difíciles, puedan acudir a ti y contarte todas las circunstancias que pasan, estar en la intimidad contigo, porque tú nos escuchas cada día. Quiero contarte lo que yo tengo. Quiero contarte lo que yo tengo. Quiero contarte lo que yo tengo. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene mi fuerza. Porque de ti viene mi fuerza. Gracias, Señor. Porque de ti viene mi fuerza. Cuéntale tus problemas Cuéntale lo que sientes Él es el que te comprende Él es el que te ayuda Cuéntale lo que sientes a Él Quiero contarte Él es tu padre Lo que yo siento Es tu amigo Quiero contarte Lo que yo tengo Quiero contarte Lo que yo siento Quiero contarte Lo que yo tengo Porque de ti Viene mi fuerza Porque de ti Viene el consuelo Porque de ti Viene mi fuerza Porque de ti Viene el consuelo Tú que dices No puedo más Tú que dices Me encuentro débil Hoy el Señor Hoy el Señor te dice Tome el arado y no lo sueltes Tome el arado y no lo sueltes Porque recompensa grande te espera Hay un rema para ti cada día del cielo Recibe ese manto Recibe ese manto Recibe ese manto Recibe ese manto Nuestra pasión, Señor, no va a destocar tu corazón. Nos ha aprendido, amado Dios, a confiar. Nos ha aprendido a adorar, amado Pío, en pello de pruebas y de luchas. Gracias, precioso, bendito, nunca lo tengas. Yo quiero ser un adorador, conforme a tu corazón. Yo quiero ser un adorador, conforme a tu corazón. En la aflicción, te seguiré adorando en el momento de pruebas. En la aflicción, te seguiré adorando en el momento de pruebas. Te seguiré adorando, te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Te seguiré adorando. Aunque me falte la fuerza, 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 te seguiré adorando. Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Dios mío Hoy el Señor te dice En medio del desierto En medio de los problemas Sigue adorando Sigue adorando Sigue buscando mi gloria Sigue trabajando Dice Dios para mí No te rindas No te dejes por vencido Lo que has dicho Señor Ya no puedo más Hoy Dios te dice No es tiempo de rendirse Es tiempo de seguir adorando Adórale Yo quiero ser Un adorador Conforme A tu corazón Yo quiero ser Un adorador Conforme A tu corazón En la aflicción Te seguiré adorando En el momento de prueba Te seguiré adorando Te seguiré adorando En el momento de prueba Te seguiré adorando Se seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Te seguiré adorando Aunque me falten las fuerzas Te seguiré adorando Aunque me falten las fuerzas Te seguiré adorando Aunque me sienta afligido Te seguiré adorando 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 Se me acercan y dice unas palabras Amor, ¿qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Ya no eres el mismo Ya nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé a mis rodillas Y le dije a Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Sino aquel que los oculta La familia quiere formar a Dios en este tiempo La familia no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Con el control de mi vida Con el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Quiero ser Adórame Ser el mismo Quiero ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Adórame Ser el mismo Díselo Ser el mismo Ya no quiero Ser el mismo Quiero ser como tú Písalo, písalo Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Esa noche he doblado mis rodillas y le dije Señor Toma el control de mi vida Quiero ser un mejor padre Quiero ser un mejor esposo El mejor amigo A veces Mostramos una cosa en los altares Y nuestros hogares muchas veces No somos los mismos Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere gente real Dios quiere gente verdadera Gente que viva lo que hable Viva lo que canta Es tiempo de ser verdaderos ante los ojos de Dios Hoy digas Señor es el carácter por favor Quiero que tú vivas en mi vida Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mi vida Toma el control de mi vida Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Nada puedo ser Porque sin ti Nada puedo ser Nada puedo ser Que sin ti Nada puedo ser Ya no quiero ser Ya no quiero ser el mismo 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 Quiero ser como tú 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 Tener tu amor Quiero ser como tú 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 Tener tu amor, tener tu carácter, tener tu amor. Gracias Señor por la familia que me está, por los hijos espirituales Señor que te has dado. Iglesia, Cristo del Perú, a la nación, nos hayan mochazado. Amados hijos, esforcémonos y que nuestro carácter sea como el de Cristo. Si estás pasando momentos difíciles, entregale tu matrimonio a Dios. Eres un Dios y es Dios. Así. La Palabra de Dios dice Poquitas de mí, tu Santo Espíritu Dios, que es lo que más me interesa, que tu presencia vaya a los sueños. He pecado contra ti, he pecado contra ti, me fallé, lastimé tu corazón. Te he pecado contra ti, he pecado contra ti, me fallé, lastimé tu corazón. Crea en mí, un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí, un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí, tu Santo Espíritu. No quites de mí, un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí, un corazón limpio, que te ame mi Señor. No quites de mí, me fallé, lastimé tu corazón. No quites de mí, tu corazón limpio, que te amanece a ti, te amanece a ti. No quites de mí, te amanece a ti, me fallé, lastimé tu corazón. del Altísimo vamos a aprender a convivir cada día en su presencia a vivir en el río de su Espíritu Santo el Espíritu Santo en el estado de Dios más que ministerios más que todo lo que pueda tener en esta vida Dios queremos que tu Espíritu cambie con los ojos más que todo el pecado contra ti el pecado contra ti te fallé estimé tu corazón limpio que te ame mi sueño crea en mí un corazón limpio que te ame mi sueño no quites de mí tu santo Espíritu porque sin ti no puedo vivir no quites de mí no quites de mí tu santo Espíritu porque sin él no puedo vivir porque sin él no puedo vivir sin tu Espíritu sin tu Espíritu no puedo vivir Señor mi Dios Señor mi Dios por favor hoy el Señor te dice Porque el invierno ahora, no te perdón, no te dice el pobre Con amor vas a mirar atrás, yo te restando mis sueños Y ya con todos mis ojos, no cierra la forma Gracias 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 Estar en tu presencia, es mi delicia Estar en tu presencia, es mi deleite Estar en tu presencia, es mi delicia Estar en tu presencia, es mi deleite No hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar en tus brazos, no hay nada más hermoso que estar en tu presencia. Adórale al Padre y hasta su presencia Nada más hermoso que estar en su presencia Cuando tú vives en su presencia, Él renueva tus fuerzas Él está renovando tus fuerzas ahora mismo Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tus brazos No hay nada más hermoso que estar en tu presencia No hay nada más hermoso que estar en tu presencia Gracias, amado Dios, por tu presencia Sin ti no sería nada Sin ti tendría un vacío en mi corazón Sin ti la vida no tendría sentido Si tú estás lejos de Jesús La vida sin Jesús no tiene sentido Cristiano no es aquel que lleva una Biblia en la mano O congrega en una iglesia O que habla de Jesús Cristiano es aquel que practica lo que habla Vive con Él cada instante Vive con Él a cada minuto con Él Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Solo quiero decirte Te amo Solo quiero decirte Solo quiero decirte Te amo Solo quiero decirte Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Sin ti yo no sería nada Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Sin ti yo tendría un vacío Solo quiero decirte Te amo Solo quiero decirte Solo quiero decirte Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Y bendecimos tu salud No alcanzan las palabras Para decirte Para decirte Lo que siento Te amo Te amo Te amo Te amo No alcanzan las palabras Para decirte Lo que siento Te amo No alcanzan las palabras Solo quiero decirte Te amo Te amo Co-ching Te amo Te amo Y bendecimos tu salud Te amo Te amo No alcanzan las palabras Para decirte lo que siento por ti Estás en mi mente, mi vida Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Sin ti yo no sería nada Sin ti yo tendría un vacío Solo quiero decirte, te amo Solo quiero decirte, te amo Te amo, te amo No alcanzan las palabras Para decirte lo que siento Te amo, te amo No alcanzan las palabras Para decirte lo que siento Te adoro, te adoro No alcanzan las palabras Para decirte lo que siento Te adoro, te adoro Te adoro Levanta tus manos y díselo No alcanzan las palabras Para decirte lo que siento Te adoro Amado Dios Amado Espíritu Santo Ayúdame, te pido Ayúdame, te pido Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo 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 Señor, mis enemigos se levantaron contra mí y dicen, para verlo y salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Ayúdame, te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame, te pido, Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí, Y dice, para él no hay salvación Mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuérame Espíritu Santo, ayúdame, te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo Consuérame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Y tu calor Quiero llorar en tus brazos Decirte el cuanto te amo Cuando siento desmayar Encuentro que tus manos Me toman Me empiezas a abrazar y a mimar Reconozco que tú eres mi padre Que tú eres todo para mí, Señor Estoy aquí En tus brazos, Jesús En tus brazos, Padre Estable, Señor, los tabernáculos caídos Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Reciéndame, Señor En tus manos, abrázame, Señor Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas En tus manos, abrázame, Señor Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Decirte Que sin ti no puedo vivir Oh, sí, Jesús Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir Quiero llorar Quiero, Señor, llorar Delante de tu presencia Aquí tenemos un corazón Agradecido, Señor Tu amor, Señor Está rebosando día a día Nuestras vidas Como no amarte Como no adorarte Rey de Rey Como no bendecir Tu santo nombre, Señor Ayúdame, Señor Oh, Señor Se me agotaron las fuerzas Exciéndeme tus manos Aleluya Abrázame Estás aquí, Rey Ayúdame, Señor Se me agotaron las fuerzas Se me agotaron las fuerzas Y decirte Y decirte Sin ti no puedo vivir Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti no puedo vivir 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 No, no No, no No puedo vivir No puedo vivir sin ti Yo no puedo vivir Y decídete que sin ti no puedo vivir, y decídete que sin ti no puedo vivir. Amado Dios, amado Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido Espíritu Santo, no mames tus brazos, no mames tus brazos, Espíritu Santo, ayúdame te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, tú eres mi amigo, Espíritu Santo, ayúdame te pido, ayúdame te pido, Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame. Amado Dios, 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 amado Dios Y dice, para él no hice la acción Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Dios y deseos, Espíritu Santo Cuando pasas los momentos del desierto Y sientes un silencio y no encuentras respuesta Hay una palabra profética para ti Que cuando Dios está en silencio Es porque está preparando algo para tu vida Solo espéralo Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Espíritu Santo, y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Y dice, para él no hay salvación Espíritu Santo, mis enemigos se levantaron contra mí Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Espíritu Santo, ayúdame te pido Espíritu Santo, tú eres mi amigo, consuélame Oh precioso Espíritu Santo Ahora siento tus brazos, amado Espíritu Santo Y tu calor